No reces por una vida sencilla, reza por la fortaleza de resistir una vida difícil. La vida fácil acaba convirtiéndose en difícil. Evitar las situaciones desafiantes y buscar constantemente el camino más sencillo nos aleja del crecimiento personal, que es la base del desarrollo personal. Los verdaderos problemas se vuelven más pequeños a medida que ganamos conocimiento y experiencia a través de nuestras luchas. El verdadero crecimiento surge de enfrentarnos a los fracasos, las dudas, las injusticias y demás obstáculos que se presentan en nuestro camino. Tomar acción es enfrentarse a fracasos, dudas, deslealtades, injusticias y otros derivados, pero es en esas situaciones donde se produce el verdadero aprendizaje. De hecho, el propio proceso de aprendizaje es comparable al de un niño que aprende a caminar. Caer, levantarse, caer de nuevo, y así sucesivamente hasta que finalmente se mantiene firme y seguro de sí mismo. Un niño se cae cuatro mil veces antes de aprender a andar. Esta es la universidad de la vida, el ensayo y el error, la perseverancia y la determinación. Esperar que la vida te trate bien por ser buena persona es como esperar que un tigre no te ataque por ser vegetariano. La vida siempre nos golpeará, pero de nosotros depende aprender de esos golpes y volver a la carga con renovada fortaleza.